Hoy día miércoles es de cacería y me levanté muy temprano con un solo objetivo Ir al tianguis del salado, como saben es miércoles y es un buen día para ese tianguis Iré en busca de cosas geek, ya saben, electrónica y sobre todo videojuegos Y el reto aquí es que iremos con un presupuesto de 500 pesos, no es mucho ni es poco Es un buen presupuesto para ir de cacería, si te interesa saber como nos fue el día de hoy Quédate conmigo que enseguida comenzamos Antes de comenzar con este video le quiero mandar un agradecimiento a toda la gente que mes con mes renueva su membresía La membresía de YouTube, claro Gracias a todos ustedes es que sigo grabando este tipo de videos En verdad es que lo aprecio demasiado Así que les mando un saludote hasta sus casas mens Y recuerda, si de hoy en adelante quieres salir al principio de estos videos Aquí abajito hay un botón que dice unirse, te unes y aparecerás al principio de los videos Y aparte me apoyarás, en verdad lo aprecio mucho, muchas gracias ¿Qué onda mens? El día de hoy es miércoles por la mañana Y parece un clima bastante bueno para ir a chacharear No tiene mucho viento, hace un calorcito bastante agradable Y pues son las 8 de la mañana, vamos a ver qué son Muchos me preguntaban acerca del presupuesto Y decidí aumentarlo un poco y aparte variar un poco en esta serie Una serie es la de 100 pesos y la otra es esta ¿Qué puedo comprar en el tianguis con 500 pesos? Para los que no sepan cuál es esta cantidad Son alrededor de unos 25 dólares exactamente Así que vamos a ver qué podemos armar con esta cantidad en el tianguis Ahorita voy a un punto medio para encontrar el Huawei Y de ahí vamos a pedir un over Para irnos directamente porque Es más fácil llegar así Y se preguntarán Oye expector, ¿por qué siempre traes la de Cocoon? ¿Por qué siempre traes esta sudadera? Me preguntan, ¿es la única que tienes? No, men, men Si alguien me quiere saltar y me ve con la de Cocoon Lo va a dudar dos veces Dos veces o hasta más, ¿eh? Así que más vale parecer mamadísimo Vale, sí, muchas gracias Que tenga buen día Y bueno, men Ya hemos llegado al tianguis del Salado La entrada se hay aquí enfrente Y pues vamos a ver qué nos alcanza con este presupuesto Y recuerden si quieren venir en metro O cualquier cosa Te deja el metro Santa Marta-Catitla Y aparte el de Peñón Viejo Si quieren llegar en transporte público Ahí se los dejo A cualquiera que le gusten los tianguis Va a apreciar estas tomas Les voy a dejar las tomas más de cercanas Para que sientan esta cacería conmigo Aunque no puedan salir de su casa Que sientan que están en el tianguis Así que disfrútenlas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Cuatro trescientos? ¡No, no, 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 no! Ok Vale, sí, gracias Pues con mi presupuesto de 500 pesos No voy a comprar un Xbox One Además de que sí está algo caro Traía una Ultra Skin, esa madre Igual la puedes checar al salón Igual la puedes checar al salón ¿Es de hecho de mí? No ¿Y esta de ese? Dame tres cincuenta Lo que le falla es el engrane ¿El engrane? ¿Pero sí prende? Ah, sí Sí, está prendida de hecho La cargué igual antes ¿Cuánto? Dame tres cincuenta Nada más sería para cambiar el engrane No es que se me hiciera muy caro el precio Pero la verdad en Facebook Yo creo que compramos una en cuatrocientos Con juegos, cargador y todo O sea, sí estaba algo elevado Pero bueno No decidí llevármela Solo que me tarda aquí Porque la estaba checando En cuanto estética No, si te late dame cuatro cincuenta Por las dos Por la Xbox Y ¡Para las cinco pesos! No la chequeé, hijo Dame Pues dame un setenta Aquí sí me quedé muy asombrado Es original Y en setenta pesos Está bastante bien Pero vamos a regatearle un poco Un cincuenta Por ella Ya la tengo Va Lo logró, señor ¿Lo logré? Voy a ver si te compro esa Ahorita Ahorita la requeré Vale Sí, gracias Oye, pero no te lo pagué Sí, gracias Algo interesante Una Dreamcast Está todo estrellado Es bellísimo Tenemos la pantalla ¿Esto cuánto? Un cincuenta 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 Mira, ahí están los controles de los pies. Sí, es lo que te iba a decir. Llévate unos, güey. Estás de un pendejo y siempre los andas perdiendo, güey. Sí, güey. Es de verdad. ¿Qué pasa, güey? ¿Y el control de ese, güey? No sé, güey. Ahí está, güey. No, güey. Estos es el que los pierde. Llévate unos, güey. ¿Cómo las ves, güey? Estas de armada, navergazas, güey. Pero, no sé, güey. Me da más confianza esta. ¿Esa? ¿Cómo la ves? ¿Los botones se presionan? Sí, pero creo que está volado ahí del disco, ¿no? No, no, está bien, güey. Es una pelusa. A ver, de atrás. Ah, traía ché. ¿Y la otra no trae? Sí, también trae. A ver, chécame. Yo nada más no la vi tan chida. No. No trae el... No es muy chida esto. ¿Y esta en cuánto? Mi media. Cien baras esta. Esta no la queremos para sacar un capítulo de consolas de cien baras. La queremos para tunearla. Mira. La Play Station 3 es chinosa, güey. Ah, no, sí es original, güey. Es un Domi, güey. Yo pensé que era una chinosa, güey. Mira, ahí trae su pieza de abajo. Sí, es que no me he esperado que la levanto y se le cayó, güey. ¿Crees que convenga llevarnos una de esas? No, no sé, güey. Esto es esta. Está bien chido para lo que tiene así. Deja ver cuánto cuesta esta, espera. Deja ver si trae disco. El disco solo no te lo. Deja ver si trae el disco. ¿Trae el disco? Sí. ¿80? Sí, trae el disco. ¿Está bien? Sí, está perfecto, güey. Ah, pues está bien, güey. ¿Qué? ¿Un día eso agarramos el otro? ¿No? ¿No? ¿Qué tenía? Bueno, ¿80 baros, güey? Sí, está perfecto, güey. Me lo veo chido, pero... No, vamos a ver si cómo se trafica. Y echamos... La del HDMI, ¿no? Para el proyecto. No más acepté un 100 por esta. ¿No? Ah, está bien. Aquí te voy a enseñar un trucazo. Haz como que te vas y te van a dar el menor precio posible. ¿Cuánto...? ¿Cuánto...? Ah, no, 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 no. Es que uno veinte. ¿No veinte? Pues ya lo veo ninja, güey. Va. ¿Está bien? Vale, gracias. De hecho te iba a decir, pues vamos a ver el... Ya si no sale, pues ya regresamos. pero pues ya la bajó es una buena estrategia es como que te vas y ya te la deja más barba es una buena estrategia, esta consola la queríamos más que nada para hacerle cortes a la carcasa y como tiene entrada HDMI pues va a salir mamoncísima ¿cuánto es la anez? una anez ¿esto es cuánto? ¿cien? cien baros no mames, esta chingona ¿si está bien? yo lo veo bien a ver con salas de cien baros capítulo nuevo yo la veo bien ¿qué dices? dile, dile, a ver un 80 ¿80? 80 ¿80 por esta? ¿verdad? si esta compra la vamos a tomar en 5 dólares o sea, cien pesos la regateamos y todo pero si no se van a ir las cuentas y al fin y al cabo queríamos gastar 500 exactos no, ya no traigo monedas para pagar una montaña de laptops ¿en qué empresa crees que es? no, no no sé muchos preguntan de laptops no trae la habilidad no trae todo no trae todo es para piezas completamente para piezas pero si trae batería trae memoria RAM su disco duro si, si lo traía ya lo vi ¿este en cuánto? 300 ¿3.50? ¿3.50? ¿cualquiera de esas o es diferente? ¿cualquiera de esas o es de 350 ok la de acá es 600 ¿600 de esas? si hay muchos comentarios pidiendo laptops voy a hacer un especial comprando una laptop en las chacharas y dejándola reluciente pues mira esta sí trae todo y está en 350 ¿por qué esta es la de Y-Chain? esto es PSI ah, sí es PSI ¿no nos lo trae? aquí nos sorprendimos bastante porque la laptop que literal no traía nada ni disipadores ni nada era para piezas estaba en 600 pesos y esta laptop que pues tenía más ganas de vivir que sí traía todas sus piezas costaba 350 más barata así que no entiendo como como ellos ponen sus precios pero bueno las laptops enteras cuestan más baratas es bastante curioso no, pues sebra trae lector de DVDs trae disco de oro abajo de los merino ahí está de los chonchitos de la tarjeta Ethernet ¿esto en cuánto? ¿10 metros? ¿10 metros? ¿6 metros? ¿quieren que ver? ¿10 metros? ¿20 metros? ¿y cuándo te abajo 10 canasta? 10 pesos ¿tacos de canasta? 6 taquitos 10 pesos 6 tacos de canasta 10 pesos 6 tacos de canasta 8 tacos de canasta 10 tacos de canasta 10 tacos de canasta aquí quiero que dejen su f mayúscula porque literal lo dudamos bastante y no nos llevamos la wii nos fuimos de ahí esperando regresar luego por ella y nunca la volvimos a ver si no escuchan la música ni el sonido de fondo es porque aquí había una canción de no sé quién y la canción tenía copyright así que por tenerle una bocina que ni se entiende del tianguis la detectó youtube y bueno la tengo que censurar así que lo terminé comprando en 30 pesos así que fue un precio bastante accesible digo que sí está bueno así demelo 100 pesos Vale, sí, gracias Y hasta aquí llegaron nuestros 500 pesos Con ese último disco duro en 100 Literal lo agotamos Así que dejen su opinión ¿Valió la pena? Un disco duro de 1 terabyte fue nuestra última compra Así que cerramos fuerte Díganme, ¿Les gustó el video? ¿Les gusta esa forma? Pero bueno, vamos directamente a la calación Así que directamente a casa Algunas horas después Y bueno, una vez ya llegando a casa Aquí tenemos toda la cacería del día de hoy Todos los discos duros El disco duro lo quito de arriba Porque se me vaya a caer y vaya a valer caca Lo principal es desinfectar Así que aquí tengo el desinfectante Recuerden, siempre que compren algo en el tianguis Hay que desinfectarlo Para que saben que ahorita hay una pandemia Así que no debemos correr el menor riesgo posible Así que recuerden desinfectar todo sin problemas Ser lo más minucioso posible Y aquí me sucedió un fail Pero ignorenlo La cámara también se infectó Así que también hay que echarle un poquito, ¿no? Y bueno, vamos a hacer un recuento De cuál fue el costo por todo esto Aunque ya lo hice La consola costó 120 pesos mexicanos El juego costó 30 pesos O sea, literal, está regalado Y lo que sería la batería para Xbox One En verdad me haría falta Esta me costó 50 pesos mexicanos Literal, fue una ganga De eso invertir 700 La verdad es que estoy bastante satisfecho Y lo que sería esta DS Me costó 100 pesos mexicanos En realidad fue una ganga Tengo otra DS Con la cual lo podré sustituir Y este disco duro de 1TB 1TB, sí señores, 100 pesos Literal, es una ganga ¿Cuánto van a comprar ustedes uno de 1TB en 100 pesos? Y por último, la compra de la NES Esta costó 80 pesos Pero la vamos a tomar en 100 pesos Para que sea la cuenta total de 500 pesos O sea, 25 dólares exactamente La verdad es que fue una total ganga Lo vamos a tomar así En realidad todas estas compras Nos costaron menos de 500 pesos Lo cual fue una total ganga La verdad Vamos a calar primero la Nintendo NES Vean O sea, esta es una consola Que todos tenemos el cable de alimentación Es el del modem Y vean, funciona sin problema En realidad no tiene problemas Así que ya solo es cuestión de calarla Y se va por un próximo video En consolas de 100 pesos Así que pronto tendrán este video Así que quédense al final Para una votación libre Ustedes votarán por cual consola va primero Después vamos a calar lo que sería la DS La DS igual Ya tengo su cargador Y todo el asunto Vean Voy a hacer la calación Y veo que encendió Yo vi que encendió Pero tiene una especie de corto ¿Será desarmarla? Obviamente en este aspecto Yo sabía que había restauración de por medio Nos costó 100 pesos igual Así que una consola de este tipo Si necesitará una restauración Un tipo de corto Vamos a ver qué tipo de corto es Así que dejen su guard Para el próximo video De consolas de 100 pesos Y también tengo otra DS O sea esta también la compré en el Tianguis Pero el problema aquí Es que estamos en la misma situación Esta consola no está en corto Pero no enciende Imagínense un video De armando una DS De dos DS Que tenemos ahí Pues literal Botadas Imagínense De dos consolas armar una Es mi idea para el próximo video Así que igual voten en los comentarios Después de eso Tenemos el disco duro De un terabyte Este les voy a admitir Ya lo calé Y si funciona Y está apto Para ser utilizado En una PC La verdad es que está En un óptimo estado Está en verde Así que ya se podría Dar la idea De cómo está Después de eso Vamos por la Xbox 360 Que nos costó 120 pesos Regateando Miren Nada más esta consola No encendía La tuve que encender Por lo que sería El de lector de discos ¿Por qué? Porque por el botón No funciona Será que no funciona La tarjeta De los controles Donde está el botón Así que también Tendrá que ser sustituida Así que Fue trágico Fue trágico Pero No es imposible La reparación De esta consola Y esta no tendrá Videos de consolas De 100 pesos Ni costó 100 Ni eso Pero Es una consola Que voy a tunear Al 110% En verdad Se van a impresionar Con esta consola Después de eso Les voy a decir Mi asunto Yo tenía ganas De comprar Lo que sería Una batería original Porque ocupa Unas genéricas Miren la de arriba Esa es original Dice Xbox Así que Mi control de series X Que solo lee originales O sea No lee las genéricas Vamos a ver Si lo detecta Y vean Literal Lo lee Una batería Que costó 50 pesos En el tianguis Está en un control De última generación En realidad Es que impresiona demasiado Y ya ahorita Que estoy grabando Este video Después de unos días Lo he estado calando Y he jugado hasta 4 horas seguidas Con esta batería Así que bueno Ahora voy a empezar A empaquetar todo aquí Porque todo esto Está puerco Todo esto está cochino Y puede tener animales Así que lo voy a encerrar Aquí ya saben En el tupper En la caja del tiempo Aquí van a estar Los próximos proyectos Que va a haber en el canal Así que si te interesan Suscríbete Activa la campanita Vota en los comentarios Por qué consola Quieres que sea la del próximo video Y hasta la próxima Soy el fucking good De esto que llaman planeta Donde ser diferente Parece negligencia Logran tener paz Pero la tienen con guerras No hay misericordia Si blasfeme Es mi existencia Hipócrita No lo creen así humanos Y el futuro es de ustedes No lo dejen en mis manos ¿Acaso? Es que ya lo olvidaron Deja a Jesús en las hultas Y lo llenaron de clavos Gracias